Hola mis chicas, bienvenidas un día más a este canal. Yo soy Katia, el día de Navidad 25, y esto es lo que me ha traído Papá Noel. Mamás que me estáis escuchando y viendo, en la caja de descripción ya se ve lo que hay. Entenderme. Bueno, pues vamos a ello. Madre mía, la caja no es grande ni nada. Bueno, para empezar me ha regalado este disco duro de 4 teras de Toshiba. Ya sabéis, ¿vale? Este disco duro de 4 teras de Toshiba, me hacía falta y me lo ha regalado. Es un disco duro externo que tiene, pues, 4.000 gigas, para que no sepa que es un tera. 4.000 gigas, ¿vale? Que me hacía mucha falta. Cierto. Siguiente. Cajaza. Oh, literalmente la caja más grande que yo. Literalmente esta caja es enorme. Así que la pongamos a un lado. Este cojín, diréis, si ese cojín ya lo tienes. Hombre, es su hermano, sabéis. Este es el nuevo. Era tan cómodo y tan... ¡Ah! Que al final, pues, me han regalado otro. ¿Vale? Es de Mua. Esta es la enclave. Madre mía. Lo voy a prender aquí porque así me apoya. Que me va en la barriga, por cierto. Eh, ¿qué más, qué más, qué más? Esto. Dos de estas. Dos bolsas de Travelling is the Spice of Life. O sea, viajar es la especie de la vida. ¿Vale? De You are the Princess. De la línea de Whopper. ¿Vale? Dos saquitos de este de viaje. Bolsa Travel. Travel Bag. ¿Vale? Así es. Por atrás tiene como un pechicito. Ese es por delante. Dos. Bueno, no hay un poquito... Estoy viendo que hay un poquito... ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¿Cómo ha venido, no? Y con un cerro y todo aquí. Bueno. ¡Madre mía! ¡Papá Noel! Ya van a ser que les mete las cosas para la chimenea, pero... Apunta un poco mejor. Bueno, pues dos. A ver, esto se quita fácil. Me he hecho un cerro que quedó aquí. Debe ser de la bolsa en la que venía o algo. No sé. Aunque ya os digo yo que en el... ¿Qué diga? En la... Sí, en la caja de regalo. No parecía... No parecía nada de eso. Ninguna bolsa. Venía tal cual. Así. Al aire. ¿Vale? Dos. Dos iguales. Una me ha enseñado de mierda que la otra, pero dos iguales. ¡Madre mía! ¿Cómo hago esto ahora? Así aquí. A ver. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Quema y ardor. ¿Qué será esto blanco? Ah, un espejo. Es un espejo doble cara. De... Sí, con luz, led. De mucho amor. De... Princess by Dulceida. Es rosa. Y se supone que... Tiene pila incluida, se supone. Ah, pues sí. Mirad. Os voy a joder un poco con la luz, pero... Eh... Con pila incluida... Esto para mí es cosas de estas de... ¡Ajá! Viene guay. Me encanta. Tiene aquí al lado del botoncito, tiene la pila incluida. Y viene en su propio tejido, la verdad. Una caja con sus plásticos y todo. Hay que dar el plástico para que no os moráis. Esto es de Joyer de Princess. ¿Vale? Sigamos. A ver, ¿qué va a hacer por aquí? Es que estoy de que me va a caer la caja. Este no es pequeño. Un enchufe USB múltiple de 4 puertos. Básicamente, estás harta de no tener enchufes porque tienes 4 móviles y no sabes dónde ponerlos. Te pillas uno de este, metes aquí los 4 cablecitos y cargas con un solo enchufe 4 aparatos. Básicamente es para eso, ¿vale? Y es eso. Es de MOA. Así que lo veis del lado. Se hace que el plástico jode bastante, pero... No lo puedo hacer. Vale. Esto es súper práctico, la verdad, porque siempre tengo ahí 50.000 enchufes y así a la hora del alargador y tal como está la luz, ahorrar puertos de enchufe, cuantos más enchufes tengas puestos, más gastas. Vamos ya. Esto voy a poner a un lado porque lo metí todo aquí. Más que nada porque lo tenía todo muy fuerte, así que metí todo ahí. Para ser prácticos a la hora de enseñaros las cosas, es más increíble. A ver. Unas esponjas de... Un set de tres esponjas, una grande y dos minis. ¿Esto de qué marca es? Pucator. Coño, que es que se me va a caer el cojín. En este caso la blanca, ¿os vais a morir? Lo sé, pero bueno. Hay diferentes... No se puede escoger, pero hay diferentes... ¿Cómo se dice? Leches. Diseños y colores. Hay una que es hasta de un... Creo que es un reino. Es un marrón. Yo quería usar. Pero me tocó esta. Creo que hay. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, algo que odio a muerte, pero a muerte porque esto es veneno puro. Pero lo traía de regalo. Papá Noel me ha regalado esto. O sea, me ha regalado esto, ¿vale? Con esto. De hecho está aquí Papá Noel, ¿lo veis, no? Me lo ha regalado. Puedes recíclame. Soy 100% reciclavesía o sea, de toda la vida. Cero azúcar. Me la sopla. Es azúcar. Es Coca-Cola. La Coca-Cola siempre tiene azúcar. No me gusta. 100 calorías sin azúcar. 100 calorías los huevos. Por 100 mililitros son 2 calorías. Así que ya estáis mentiendo. Bueno, pues eso. Esto literalmente me lo ha regalado. Literalmente. Abajo no aparecerá nada. Pillármelo, mamás. ¿Vale? No ha habido gominolas esta vez. Ha habido esa mierda. Sinceramente. Y lo último. Mira, tanta caja para esto. Dios mío. Y luego... Ah, el último lo que tengo aquí, coño. Perdón. No puedo, tío. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo hacer mil cosas de moticia. No me puedo sancionar tanto verbalmente. Tengo más cosas aquí. Pero en fin, lo último. Un cesto de la ropa sucia. ¿Vale? De Puterful. Que el diseño está por aquí. ¿Vale? 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 Y por aquí está el nombre. ¿Vale? Se propone que es un cesto. Es enorme. O sea, que no lo puedo enseñar bien. Porque aparte de que tengo que estirarlo bien, no lo puedo enseñar bien porque es enorme. Real. Madre mía. ¿Vale? Totalmente es enorme. De hecho, que voy a meter todo aquí en lo mismo. Me voy a andar cogiendo tomar por ejemplo. ¿Qué más nos falta de esto aquí? Nadie me ha fastidio en un vídeo. Bueno. Esto diréis. ¿Qué narices es esto? Estos son protectores de lente de cámara. Diréis. ¿Eh? Nos hemos quedado igual. ¿Sabéis que los portátiles tienen una cámara? Los que tienen cámara, claro. Para que no os vigilen, ni os hackeen, ni nada. Ponéis esto en lo que es la lente. ¿Vale? Y es como una puertilla. Que la hablas cuando quieres hacer una videoconferencia. La hablas cuando quieres que nadie pueda verte. A través de... Pues oye. Son tres. Es un kit de tres. Un paquete de tres. Que es bastante útil, la verdad. Otra cosa es que pegue. Dos limas de... Casi lo leí. Dos limas de uñas. Pedidos. Todos. A ver si tenías suerte. Y me parecían más que un solo modelo. Me ha regalado... Me ha regalado el mismo modelo. Pero bueno. Esto lo tenéis en lo que sería Puckator. Pero realmente esto es... Es de Pushing. 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 El gato Pushing. Así que... Ese. Dos limas con las uñas. Que siempre estoy ahí con las uñas medio cascadas. Bueno. La tonta de los... Notitas. Pues me he comprado este por un euro. He pedido... He pedido que me lo pillara porque estaba un euro. Ya más desconcentrado. O sea, imaginaos. Vale. Son 15. Sticky Pads. Según ponen aquí. 15. Ni uno ni dos. 15. Vale. Hay diferentes modelos para escoger. Y yo escogí ese. Bueno. Quedan dos. Dos modelos que no estén agotados. Reposición. Banana Dreams. Reposición. He pedido esto porque siempre está agotada esas cosas. Pues te he dicho. A ver, Papá Noel. Por favor. Pues mira. Unos banana dreams no me vienen mal porque es que siempre está agotados. No. Yo le dame algo para dar un clave. Y más cuando me acaban de cabrear. O sea. Yo realmente estoy súper desconcentrada. Unas pinzas también. Además es un modelo. Manda narices. Stay cool. Esperemos que estas sean buenas. La punta se ve bastante buena. O sea que no se ve que haya ningún agujero entre ellas. Bien. Bien. Queremos que agarren bien. Que hagan buena fuerza. Pero no me he dicho el precio. Abajo de esto. También es de... Ay, le he cheso. Me he cojo esto. Es de Pusheen. Pero en sección poquitos. ¿Vale? Tengo ardillándolo todo en el pasillo. Muy bien, ardill. Una máscara de pestañas de W7. Que yo estoy sin máscara de pestañas. ¿Sabéis? Esta es la Firti, ¿no? Firti Ace Máscara en color negro. Realmente no la voy a pedir. Entender que cosas así tengo más abiertas hasta que no gaste unas, no abro otras. Entenderlo. Que no es que es entendible. Y... Dos pintagüñas de Essence. El mismo color. O sea, el mismo color dos veces. El 45. Creating Memories. Que es un violeta precioso. Que si con pase hoy, 25, me pinto las uñas de este color. Para el cabo. Te he cansado de lo. ¿Vale? Y esto es todo. Que yo sepa. Que yo sepa. Que me atreve. Bueno, quizás en otras casas. Con el típico. Pues, casa de tu padre. Casa de tu madre. A lo mejor te he tenido suerte. Pero no he llegado aquí. Con lo cual, si ha habido algo más. Os lo enseñaré más adelante. ¿Vale? Podría dejar el vídeo medio abierto. Sí. En plan de decir. Bueno. Pero no pasa nada. Le meto un cuartel medio y hace falta. Otro más. En verdad. Que muchas gracias por haberme visto. Que paséis una buena Navidad. Y nos vemos mañana. Si estaba todo bien. Y nos da un chungo en la vida. En un próximo vídeo. Desde Roma con amor. Yo os mando. Muchos bikinios. Y que paséis unas felices fiestas. Hasta lo niño. Buenas festas. Buen Natal. No os paséis comiendo. Que después el estómago. Uff. Está petado. Todo bien. Ej 요즘. No os paséis. No os paséis. Gracias.